Necesitamos que te ganes en un solo lugar. Son los minutos previos a que Manuel Lucero falleciera luego de ser reducido por guardias municipales de Galera de Tango. No puedes tirarte encima de los conductores. Puedo ocasionar un accidente. Ayúdame, no he hecho nada. Nuevos registros salen a la luz y dan un poco más de claridad a las dudas que rondan su muerte. Cámaras de seguridad también muestran los instantes previos a su deceso. Aquí se ve a la víctima caminar antes de que los funcionarios llegaran a fiscalizarlo. Un caminar desorientado en medio de la calle, en un sector donde transitaban vehículos. Al cabo de unos minutos aparecen los guardias municipales, quienes de acuerdo a sus declaraciones redujeron al hombre de 41 años porque amenazaba con lanzarse contra los vehículos. Fueron cerca de 5 minutos que lo tuvieron boca abajo y contra el pavimento. Siempre estuvo pidiendo ayuda y aún así, si él se hubiese tranquilizado, no lo soltaron. Y esos 3, 4 minutos que le estuvieron con asfixia, reducido con una rodilla en el cuello, la rodilla más el peso corporal, mi hermano empezó a convulsionar. Para la familia existe solo una teoría. Manuel Lucero falleció producto de la fuerza excesiva que ejercieron sobre él. No solo uno, sino dos guardias. Si está en los videos, está en los videos, sale que hay un video que hay un caballero adelante, lo estaban grabando, le decía, ¿cuál es tu nombre? Y mi hermano decía, Manuel Lucero, Manuel Lucero, auxilio y todo. Entonces, ¿qué más prueba? ¿Qué más prueba que esa? Tras percatarse de las convulsiones que sufrió Manuel, los funcionarios le prestaron primeros auxilios. Sin embargo, la reanimación fue infructuosa. Personal médico y carabineros concurrieron al lugar y lo trasladaron a un centro asistencial donde se confirmó su fallecimiento. La causa de muerte aún no se ha determinado. Este martes en el servicio médico legal, la familia fue informada que el cuerpo no podrá ser retirado porque restan aún algunos exámenes. Que se esclarezca, que se esclarezca todo y que hagamos justicia por mi hermano. Porque en primera instancia, como le decía, mi hermano no sufrió un infarto, mi hermano lo mataron. El informe de autopsia será clave para determinar si la fuerza ejercida sobre Manuel fue la causa de su muerte. Carlos es maestro de artes marciales. Al ver el video del procedimiento, asegura que habría acceso por parte de los funcionarios. Está todo pasando mal, por la postura que él tenía en la detención, el volumen de carga y obviamente el extremo tiempo. Entonces esas condicionantes, esos tres factores, ya nos están dando algo fatal. Además, hay que considerar que eran dos los guardias que estaban en esa situación. Fue muy desmedido. Es como estar encerrado y nos estamos ahogando, pero más encima con 120 kilos. Está dando signos de que se está ahogando. Ya está en una acción pasiva. Y ahí es donde el vigilante o el guardia de seguridad tiene que tener un ojo experto, detenerse. Antes del jueves, los resultados de la autopsia deberían estar en poder del Ministerio Público. Estos serían presentados en la audiencia de formalización. Por ahora, los dos guardias siguen detenidos por homicidio. ¿Puedo ocasionar un accidente? Ayúdame, no he hecho nada. ¿Puedo ocasionar un accidente? Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar.